En relación a Santiago Abascal, también les advierto una cosa. A mí me va a gustar poco, pero lo voy a hacer porque, claro, tengo que responder a todo. Me va a gustar poco hablar de tweets y me va a gustar poco hablar a Dominem, de personas concretas. Me voy a sentir mucho más cómodo, pero responderé cuando me pregunten por personas concretas. Me va a gustar mucho más cómodo hablar de políticas y de contenidos. Mire, yo con Santiago Abascal tengo una relación forjada a lo largo de muchos años y forjada en los años más duros que los dos compartimos en el País Vasco. Nos conocemos desde los 17 años y hemos visto de todo. Y yo tengo una relación personal con Santiago Abascal a prueba de bombas. Y la voy a seguir manteniendo. Ahora bien, lo que representa no es lo que yo aspiro para mi país, ni lo que quiero para mi país. Pero también le voy a decir una cosa. Nosotros hemos venido aquí no para hacer oposición a la oposición, ni para hacer de comentaristas de otros partidos políticos. Hemos venido aquí a cambiar las cosas y a hablar de lo que nosotros queremos hacer para cambiar España. Gracias. Gracias. Gracias.